iPhone 6 parece tener problemas de software, pero en realidad es otra cosa. Vamos a conectar el iTunes y conectar el dispositivo al ordenador. Vamos a conectar el dispositivo al ordenador. Procedemos a descargar el software. Vamos a conectar el dispositivo al ordenador. Vamos a conectar el dispositivo al ordenador. Vamos a conectar el dispositivo al ordenador. Ha saltado el error 4013 o 4013. Es un fallo muy común en este modelo. A continuación, te voy a dejar una tabla con los errores más comunes en los iPhone. Y de esta forma podéis hablar con los clientes y dar un presupuesto correcto. Redmi Note 5A con la pantalla rota. Vamos a diagnosticar este dispositivo. El cliente dice que después de un golpe, el teléfono no tiene imagen en la pantalla. Antes de pedir una pantalla en nuestro proveedor, hay que hacer algunas mediciones en placa para ver el consumo. Este es el conector VPC de la placa base con la subplaca base. Justo aquí debajo, tenemos que tener el voltaje del cargador. Es el V-Bus que son 5 voltios. El siguiente paso, vamos a ver si la batería está cargando de forma correcta. Parece que sí. Aquí tenemos el voltaje en el botón de encendido. Cuando pulsamos el botón, el voltaje va a tierra. Entonces funciona correctamente. Ahora es el momento de encender el dispositivo con la fuente de laboratorio. En proporción del 95% el móvil funciona. Solo tenemos que llamar al cliente y ofrecerle el precio de cambio de pantalla. Redmi 5 no carga y tampoco enciende. Vamos a medir el voltaje en el pin de la batería. Desmontamos el dispositivo para inspeccionar la placa base. En muchas partes hemos visto signos de corrosión. coercitivo para inspeccionar la placa base. Deberían que trotar el aspecto para el chasedón hubo limitado a la enfruicación. Como podemos observar, toda la presencia será limitada a los tipos de paradigmas. Toda la línea de entrada del PMIC está en cortocircuito. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Para no dañar más el dispositivo, bajamos la corriente hasta los 40 miliamperios. Sin encender el dispositivo, tenemos un cortocircuito en la línea VBAT, que es la línea de la batería. Aquí tenemos una caída total de corriente. Recordar la clase número 3. Es un cortocircuito en una línea principal. Antes de echarle mano, tenemos que llamar al cliente y decírselo. Para solucionar esta falla, tenemos que ingresar voltaje en esta línea y mirar el consumo con la ayuda de una cámara térmica o la técnica del rocín. De esta forma podemos ver en qué parte se calienta la placa base. Aquí tenemos el todoterreno Nokia N70, reciclado por un cliente para nuestra colección. Intentamos encenderlo después de 10 años parado. Parece que no enciende. Ese procedimiento es válido para todos los dispositivos móviles. No importa si tenemos un Nokia N70, un iPhone 12 o un Samsung S21. Conectamos el dispositivo a la fuente para comprobar el consumo. Luego pulsamos el botón de encendido. Después de 10 años, el Nokia N70 funciona como en el primer día. A partir del año 2016, el estaño con plomo fue eliminado en toda la industria, porque según ellos contaminaba bastante. Por este motivo se ha introducido el estaño sin plomo. A partir de este momento, los dispositivos ya no duran tanto, y cada día escuchamos más y más la palabra obsolescencia programada. Yo recuerdo perfectamente, con la edad de 5 o 6 años, me jugaba con 50 soldados de plomo todos los días, y no pasaba nada. Y como yo, miles y miles de niños. Hoy en día, ya no tenemos esos teléfonos que aguantaban perfectamente 5 o 10 años. También la velocidad de la tecnología avanza cada vez más rápidamente. El internet ha cambiado muchísimo la forma de pensar. Seguimos con nuestro diagnóstico. Vamos a medir el voltaje de la batería. En el tester se puede observar que no tenemos nada de voltaje. Vamos a proceder a cargar la batería. Le damos unos toques con la punta roja, hasta que la batería empieza a cargar. Después de 2 o 3 minutos, la batería está cargada. Vamos a comprobarla. La batería está cargada. La batería está cargada. La batería está cargada. Samsung Galaxy Note reciclado por el cliente. Vamos a conectar el cargador para mirar el consumo. El dispositivo no recibe carga. Quitamos la tapa trasera y retiramos la batería. Conectamos la pinza roja al pin positivo de la batería y la pinza negra en el pin negativo. Utilizamos una fuente de laboratorio con el voltaje y el amperaje de la batería. Mientras que enciende nuestro dispositivo, vamos a controlar el voltaje de la batería. La batería no tiene carga. Hay que darle un arranque. Parece que funciona perfectamente. No. 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 No.